Música Bien, vamos a darle mayor intensidad al ejercicio presionando la zona de la pelvis hacia abajo de forma que la persona que ejecuta la plancha lateral debe intentar mantener la postura alineada una correcta línea en el plano sagital entre piernas, pelvis y tronco Vamos a aumentar la intensidad del ejercicio utilizando un elemento externo va a ser un fútbol que lanzamos hacia la pelvis y el ejecutante debe activar la musculatura para intentar mantener la posición sin perderla en momento alguno Vamos a lanzar el balón por la zona de la pelvis y lo vamos a hacer también desde distintas orientaciones para crear diferentes exigencias a la musculatura combinando diferentes planos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una mayor inestabilidad aumente las exigencias en la musculatura del tronco. Primero lo realizamos manteniendo los ojos abiertos de forma que vemos por donde nos va a llegar esa inestabilidad adicional de la persona que mueve el bosu para posteriormente realizarlo con los ojos cerrados. Primero lo realizamos en la musculatura del tronco. Primero lo realizamos en la musculatura del tronco. Primero lo realizamos en la musculatura del tronco. Primero lo realizamos en la musculatura del tronco.